En aras de impulsar la economía del país, tuvo lugar la inauguración de la tienda El Samurái en San José de las Lajas, capital de Mayabeque, para la venta de alimentos y aseo de gama media y alta en moneda libremente convertible. La unidad es la primera de su tipo perteneciente a la corporación Cimex, con esta facilidad en Mayabeque, gracias a la localización y la experiencia de los trabajadores. Es una tienda que cumple con todos los requisitos del manual de identidad de Cimex, los precios son bastante asequibles, siempre nosotros no vamos a desproteger el mercado en CUC tampoco, siempre va a haber un equilibrio entre las mercancías que existan en la MLC y en CUC, se van a seguir incrementando las unidades en la provincia. El producto y el precio creo que está aceptable, porque es un precio que más o menos está equilibrado al CUC. Para la comercialización se aceptan tarjetas nacionales e internacionales según experiencias anteriores. Una opción de suma importancia para la economía del país. Yaremi Madero, en directo.